Música 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 Udo tingo josia, ngueni juora pongo buda Udo tingo mama, wino yuo y luko de amor Miadiso si paro yi Ea kawori mina picha Ima yo pange paro yi Ea kawori mina picha Sunga boli paro yi Ea kawori mina picha Mori riba paro yi Ea kawori mina picha Jao kakororiti Ea kawanane Jao kakororiti Ea kawanane Música Ea kawori mina picha Mori riba chas uoye Mori riba chas uoye ¡Gracias!